Yy, subAPPs al canal. ¿Y BOSS? Eh, pakai ND. Eh, Psych Wave, Shepard eh, joystick, Karseika... Con info me faltan uno. So, no sé quiénes dicen que hasta falta. ¿SPAR? ¿SEPAR? ¿No? Joder, le hemos dicho. Separt, Joystick, Software. Cider. Cider, claro. Drill, Werker Choi, Varos y Lyon. ¿Y Lyon? Sí. Español, Finlandés, Noruego. ¿No es noruego este hombre? No. Sí, son tres nórdicos, pero no sé qué zona de... Es que no sé dónde son. No lo sé. ¿Cuántabas? Dinamarca, tío. Yo estoy fuera de esta. O sea, me acabas de reventar la cabeza. Me acabas de reventar la cabeza. Calavera. Calavera. Pues tiene... Tiene sentido. Sí, tiene sentido. ¿Con Batnum? Es que lo estamos diciendo a voleo. Doc, Rook, Lyon. Claro, Doc, Rook, Lyon. Eh... Sledge. Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. Puede ser. Maverick. Montaña. Mira. Mira. Mozi. Eh... Doce. ¿Cómo andaba? Muté. Muté, claro. Es que somos retrasados. Y maestro. Y maestro. Y maestro, tío, que es el que uso yo en defensa, ¿sabes? Es una vergüenza, tío. Esto no lo saco. Eh... Casa. Es que no me va a salir. Es que no es Mohamed, ¿sabes? Pero es un nombre de estos. Es un nombre así. Eh... Ahmet. Eh... Joder, ¿cómo se llama? Yo iría a pasar por Mira, que es mejor. Es que la Mira ni idea. El Yacal sí me lo sabía. Es que el de la Mira ni idea. Es que yo no sé saber estas cosas, tío. Es que esto es de friki del juego de saberse Lore. Y nosotros no sabemos. Mira es Elena María. Alba. Elena María, sí. Y Yacal es Riyad. Riyad, tío. Joder, es que me canso saberlo. ¿Del nombre? No. No me voy a acordar. No, no, no. No me voy a acordar. Esta... Quita el tiempo ya porque no la vamos a saber. Yo no sé. Es que es Rainbow Six The Movie. O sea... Es que... ¿Cuál es lo dices, eh? No lo sé, no lo sé. Llegaba que el Martín que tienes cartel. El Martín es cartel. El Martín es cartel. El... Liquid. Que era uno. Eh... Ver... G2. Penta. Joder. ¿Cuál nos falta por ahí? En... 10. Faltaba. Junkies. Junkies, tío. Las putas hicieron uno, tío. Las hicieron uno. Es que... Es que... Sí, sí. Es que eso ha llovido. No sabía ni que se había cartelado. Un palillo. No sabía ni que se había cancelado el icono de maestro. O sea, no te puedo decir. ¿Que has dicho un palillo? En la skin. Sí. Ah, en la skin. Ah... Mmm... ¿Un cigarro? ¿O nada? ¿No? Pues... Si no es un palillo, no es un cigarro y no es nada... Vas a ver, tío. Se está comiendo un bocadillo. ¿Cómo vamos a Estados Unidos, tío? No sé. No sé. Eh... Que era el otro que te puedes poner por ahí, sí. Jorge. Correa King. Carrea King. Colajo con el cómo. So, no. No sé. Gracias.